Cada mañana, antes de ser, en Cabe Radial. ¿Sí, dígame? Hola, muy buenos días. La señorita Doña María... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la Dirección General de Tráfico. Hola, sí, cuéntame. Vamos a ver, usted se le retiró el carnet de conducir en febrero porque tuvo usted un problema de alcoholemia. Sí. Bien. ¿Qué sucedió ese día, señora? Bueno, pues nada, íbamos disfrazados, veníamos de, vamos, de carnavales y nada, pues íbamos ya para casa. Y nada, yo tenía el coche aparcado justamente y nada, fui a acercar a unos amigos y justamente estábamos ahí parados con el coche, estaba el motor encendido y nada, pues vino el policía y nada, nos pidió los papeles, la documentación del coche y nada, nos hizo la prueba. Vale, vamos a ver, una de las personas que iba en el vehículo parece ser que se puso un poco alterado con el policía, ¿verdad? Sí, bueno, vamos. Imagina que le dijo al policía, jolín, que venimos de carnavales, no sé qué, que no estábamos haciendo nada malo, vamos, y fue un poco que también el policía enseguida se puso así como muy estricto, muy esto, ¿verdad? Hombre, es que usted tiene que comprender también que van ustedes bebidos, van ustedes vestidos de carnaval. Claro, claro, pero era la fecha, a lo mejor si me dices que lo estoy haciéndose en agosto, que soy vestida de carnaval en agosto, pues puede decir, esta muchacha está medio loca. No, pero yo no encuentro la gracia de usted, me refiero, que quiere decirse que usted me parece muy bien que defienda su postura de que es un día de carnaval, pero estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Sí, simplemente aquí hay una orden, digamos, de una retirada de un carna de conducir que cumple el día 31, y yo la quiero comunicar por lo siguiente, vamos a ver, la siguiente proceso es que le mandaremos una carta porque vamos a citarla para unos análisis de sangre. Ah, vale. Entonces, yo quisiera, antes de que la cite a usted para los análisis de sangre, si me dice usted si ha seguido bebiendo o no ha seguido bebiendo. Es que, da la casualidad que si yo soy una persona que normalmente no bebo, dio casualidad que era carnaval y me había tomado dos copas. Vale, no, pero yo le comunico lo siguiente, si nosotros detectamos que, ya sabe usted que los análisis de sangre que hacemos nosotros son análisis donde averiguamos prácticamente de 5 a 6 meses si ha habido algún consumo de alcohol. Bueno, yo quisiera, antes de que la mande a usted una carta, de decirme si usted ha bebido o no, se lo digo por qué, porque si nosotros hacemos un análisis de sangre aquí en tráfico y usted ha bebido en este tiempo, no le vamos a dar el carnaval de conducir. Vámonos, se puede asegurar que no, que no he bebido. Es usted la que me está dando la palabra, yo voy a poner aquí de que usted no ha bebido y se le va a mandar la carta, pero que sepa usted que si nosotros en el análisis de sangre usted detecta de que ha consumido, para nosotros es usted una mujer alcohólica. Mira, yo creo que esta conversación no es para tenerla por teléfono, empezando por ahí, y lo que me tengas que testificar, o bien, mándamelo por escrito y yo ya veré lo que tengo que hacer. Pero vamos, a mí no me estoy llamando alcohólica porque al principio no creo que tengas por qué llamarme esa. No, perdóneme, yo no le estoy llamando a usted, no, perdóneme, es que a mí no me hace gracia su comportamiento tampoco. No, ni a mí tampoco. No, es que le estoy llamando con toda la educación desde nuestras oficinas y nuestra dependencia para decirle que el día 31, si usted quiere su carnet de conducir y usted dice que no ha consumido alcohol, preséntese que le vamos a hacer un análisis de sangre, pero usted está negándose a hacer un análisis de sangre. Y le voy a decir otra cosa, doña María, si usted ha consumido alcohol desde que se le quitó el carnet de conducir hasta ahora, es mejor que me lo diga porque como me intente usted engañar de que diga que no ha bebido, y ha bebido y lo detectemos en los análisis, la voy a quitar el carnet de conducir para toda la vida. Se lo digo porque tengo el poder. No sé, no... Es decir, a mí, yo todo esto ha ido por el juzgado y a mí de repente nadie me ha dicho que eso. Aparte, a mí me ha llegado ya una carta diciendo que tengo que recoger el carnet en el juzgado. Vale, pues el carnet lo va a recoger porque no me da a mí la gana como funcionario y ya se acaba aquí el cachondeo y punto. Entonces yo ahora que me diga que me tengo que hacer un análisis es que yo de esto... Sí, un análisis porque le da usted al gin toni y se pone usted de cañas hasta las cejas y punto. Y así hay que tratarles. Le paso un momentito con el departamento de incidencias por si quiere usted hace alguna reclamación. Que te encanta el vermo. Lista. Buenos días. ¿Qué c*** eres? Eres más rencorosa. ¡Qué rencorosa que eres! ¡María! ¡Hola! ¡Hola, bonita! Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial. Que te estamos gastando una broma, que te encantan tus cañitas, joder. ¡Qué vale, mi mayor! Que te está gastando una broma tu amiga Rocío. Venga, vale. Venga, pues un besote a las dos. Venga, gracias. ¡Hasta luego! Adiós, bonita. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... ¡Atrevete! En Cadena Vial. ¿Qué tal? Oye. Sí. Que estoy aquí con Paco y que no habéis traído la pieza todavía, macho. ¿Qué tal, eh? Que estoy aquí con el motor que le tenemos levantado, que me ha venido con prisa esta mañana, Genaro, y aquí estamos para nada más que esperar a que mandéis la pieza a vosotros. Pero bueno, ¿qué tal tienes? Joder, es que lo que no puedes hacer es estar tú a... ahí comiendo pipas. Pero bueno, ¿qué tienes? ¡Dios! Que está aquí Gonzalo con la furgoneta, que no han podido ir a podar hoy, porque falta el rodamiento que ha dicho Gonzalo que me lo mandabas tú. Pero bueno, pero bueno, ¿qué número está usted marchando? ¿Qué número tiene usted? Dios, es que estás todo el día comiendo pipas. Bueno, ¿qué número está usted marchando? ¿Se han equivocado ustedes los números? ¿Pero qué debería equivocar si esto lo veo con tu cuña esta mañana? Si es que la culpa está que tú... Un momento, un momento, yo no he hablado con nadie. Usted se ha equivocado el número. ¡Pega y cuelga! ¡Cégete! Sí. Oye. Sí. Que estoy aquí con Paco, que no va a mí mandando la pieza. ¿Y quién es? Que estoy aquí en el taller, que está José Luis, que me están metiendo prisa. ¿Pero quién es? Que soy Antonio, el del taller. Antonio, el del taller. ¿Qué Antonio del taller? Madre que pariós. Dile a que se ponga un momentito. A Josefanda. Pero que no es Josefa. Aquí no vive ninguna Josefa en esta casa. Si es que lo que no podemos hacer es estar... No vive ninguna Josefa en esta casa, señor. Dios, la madre que parió. Estamos aquí. Cállate la boca tú también, ¿eh? Que no vive ninguna Josefa en esta casa. ¡Ay, ella! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pero bueno, usted se ha equivocado el número. Haga el sabor de marcar bien. Pero si está aquí ahora mismo el motor que lo tenemos abierto en canal. ¿Para qué motor y qué lechicuarto? Que está... Si ya no encadrá nada. Pero si me ha dicho Alfonso a que te llame que se ha dejado... ¿Por qué Alfonso? ¿Ni qué lechicuarto? La hermana de José Luis. La hermana de José Luis. Yo no conozco a nadie de esa gente. Escucha un momentito. ¿Tú te crees que es normal que ayer tú me dieras a mí el alicate y se la lleva a tu hermano? Un momento, un momento. Yo no veo a nadie alicate. Jamás. A nadie. Entre tú y tu hermana no vamos a hacer, Naholi. A ver, vamos a dejar su y los soldados. Vamos a dejar un nuevo. Y a ver que van a llamar otra cosa importante. Y vamos a... ¿Por dónde fuiste el motor de todo el que tú haces? En cadena dial... ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. En cadena dial... ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Hola, buenos días, doña María. Sí. Hola. Vale, le llamo de aquí del departamento de contabilidad, de aquí de cadena dial. Bueno, vamos a ver, Mamba. Acaban de pasar una nota que hoy ya han hecho ustedes la primera cuña en antena, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues le cuento un poco cómo funciona. Mire, nosotros vamos a mantener la cuña, va a salir una cuña diaria a nivel nacional durante la semana que viene, pues toda la semana, ¿no? Le cuento, para que nosotros podamos hacer eco de todo esto y para que nosotros nos salga rentable, usted tendría que contratarnos otra semana más. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver, nosotros, le voy a explicar un poco cómo funciona esto. El coste de cada cuña en radio son de 1.575 euros con producción incluida. Sí. Que es lo que se cobra a cualquier cliente que quiera venir a nuestra radio. Si quiera hacer una esa. Correcto. Entonces, esas son las tarifas que se cobran por cada cuña a nivel nacional, desde cuenta que estamos hablando de a nivel nacional, ¿no? Entonces, usted, por este premio que usted ha conseguido a su empleado de subirle a 300 euros, nosotros le vamos a regalar la cuña de hoy, que ha salido, en antena, más la semana que viene, tiene usted toda la semana gratuitamente. Pero para que nosotros podamos amortizar estos gastos, usted nos va a tener que contratar otra semana más. A ver, pero eso no me lo dijeron a mí en su momento. Yo no creo que, o sea, no puedo pagar 1.500 euros. Le cuento, le cuento. No, usted no se preocupe porque vamos a hacerla a un precio especial. Entonces, a usted, por ser una persona que es del programa y que está usted haciendo este concurso que hemos realizado, le vamos a dejar las cuñas mucho más baratas. Pero tiene que contratarnos otra semana más. A ver, es que eso me lo tendrían que haber dicho antes. Ya, pero bueno, es que también dese cuenta de que estamos hablando de que la publicidad que se le está haciendo es una publicidad grande y le voy a repetir que no se la va a cobrar a usted 1.500 euros. Es decir, a usted se la va a cobrar mucho. Pero ¿cuánto sería la cantidad? Estamos hablando de justamente la mitad. Estamos hablando de 700 euros cada cuña. ¿700 euros? Es que no puedo yo. Son 3.500 euros que tendría usted que pagar. No, no, no. Me quitan del concurso. Yo llamo y digo que no o lo que ustedes quieran, pero yo no puedo pagar los 3.000 y pico euros. No, pero eso ya no se puede hacer, señora. No, lo que no se puede hacer es que me digan que gana un concurso y me llamen a las dos horas de salir por antena diciéndome que tengo que pagar 3.000 y pico euros. Pero bueno... No, directamente ya me puede quitar de antena, hacer lo que quiera o lo que quiera. Como comprenderán, lo que quiera puede hacer. Bueno, es que... Porque para mí esto es un follón en este momento. Pero señora, es que desde luego ustedes también es que tienen que comprender una cosa. Es que ustedes también... A ver, yo no digo que... Yo lo comprendo que ustedes viven de la publicidad, pero una cosa es un sorteo en el cual te dicen que te ha tocado algo. Y otra cosa muy distinta es que a las dos horas de salir en antena me manden diciéndome, me llamen diciéndome que tengo que pagar 3.000 y pico euros y verme en la obligación de contratar otra vez una semana. Es que tiene que ser usted una tacaña, pero bien gorda, ¿eh? Como jefa es, lo digo, perdóneme. Yo no soy una tacaña como jefa. Yo pienso que a mi chica la trato muy bien. Lo que yo no puedo es contratar una semana más la publicidad. Venga, vamos a dejar los 1.200 euros, venga. No, 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 es que no es 1.200 euros. Es que si yo he ganado un concurso, lo que quiero es el concurso que he ganado y punto. Bueno, pues entonces nada, no se preocupe. Si no quiere usted entrar en esto, no entre. Pero las cuñas a partir del lunes saldrán diciendo que es usted una peluquera fatal, malísima, y que... Pues nada, que digan que soy una mala peluquera, una peluquera fatal. Y que no vaya nadie a la peluquería esta de U2, porque es una vergüenza, porque queman ustedes el pelo con los tintes, y porque van ustedes... Yo no quemo el pelo con los tintes. Si le digo que eso dice yo. Es que tú me has dicho que me hicieran la broma. No, que yo sabía que era una broma. Yo lo sabía. Que tú sabías que me estaban haciendo una broma. María, María, soy Isidro Montalvo del programa 3T de Cadena de Al, que te estoy gastando una broma. Pero vamos a ver, ¿me queréis matar de mi infarto? ¿Qué queréis ir conmigo? Pero, cariño, que te estamos gastando una broma, que te damos la enhorabuena y gracias por ese detalle que has tenido de subir los 300 euros a tu empleada, hombre. Yo, yo, diciendo, no puede ser, no me puede salir tan mal. Bueno, María, cariño, un besito muy grande a las dos. Muchas gracias. Y enhorabuena, un besote grande. Un besazo a vosotros. Chao, bonitas, chao a las dos. Chao, chao. En Cadena Vial. ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas.